Hoy en la Fiesta Swing vamos a aprender un super fácil y divertido Just Step. Heels. Tan sencillo como pararnos sobre los talones. Podemos empezar practicando este movimiento. Dejamos que la cadera vaya hacia atrás y ponemos el peso en los talones. Atrás, atrás. Y luego ya podemos dar los dos pasitos. Talón, talón, regresa. Talón, talón, regresa. Al regresar procuren que el peso se quede sobre los dedos de los pies. Cuando vamos a los talones se estiran las rodillas y al regresar se dobla. Cuando vamos a los talones queremos que la posición se abra. Y al regresar que se siente, que se junte. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y por último queremos que dos golpecitos se den en un tiempo. Es decir, y un, y dos. Y un, y dos. Un, dos. Un, dos. Los brazos podemos usarlos de muchas formas. En esta ocasión vamos a probar. Abrir, cerrar. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y también con nuestros heels podemos girar. Veamos entonces cómo nos quedaría la sencilla frase del día de hoy. Cinco, seis, siete. Y un, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Un, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Un, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Y ahora practiquemos juntos nuestros heels con música. con una calenciosa canción de Louis Jordan y por supuesto nos acompaña la hermosa Yolanda Podemos combinarlo de esta manera ¿Y por qué caminar si podemos bailar? ¿Y por qué caminar